se habían comentado lo que habían comentado antes de nuevo premio para leo messi después de haber conseguido el de best al mejor jugador de 2022 de mucho nerviosismo y pero de qué premio se trata que ha conseguido concretamente el argentino y pasa todo muy rápido no te da para para pensar bueno chicos vamos a hablar de leo messi ya que después de haber conseguido días atrás el premio de best al mejor jugador 2022 ha vuelto a tener un nuevo reconocimiento un reconocimiento muy importante que hace justicia a todos los méritos del argentino desde que inició su carrera deportiva y es que la prestigiosa revista 442 ha emitido un ranking de los 100 mejores futbolistas del siglo 21 y la pulga es el líder por delante de todos los demás cracks luego veremos las posiciones de cada uno pero en la revista se escribieron las razones por las que messi acabado en primer lugar señaló lo siguiente la revista quien más para apreciar verdaderamente la genialidad de messi debes verlo sortear desafíos con el balón atado a su pie izquierdo abrir las defensas rivales con un pase en profundidad perfectamente colocado o dejar a otro portero tirado en el césped no es sólo su habilidad técnica lo que es extraordinario messi casi siempre toma la decisión correcta evidenciando una inteligencia sin igual que lo distingue tanto como su talento natural simplemente lo mejor vamos a ver ahora los 10 primeros clasificados como decimos número 1 para leo messi 2 para cristiano ronaldo el número 3 es el español andrés iniesta 4 para xavi hernández 5 ronaldiño 6 zinedine zidane 7 tierri henry 8 manuel neuer 9 kk y 10 el uruguayo luis suárez a estos les siguen otros ilustres de este siglo como son karim benzema dani alves zlatan ibrahimovic luca modric o samuel eto cambiamos de tema y vamos a hablar de las maravillosas palabras de mccallister sobre leo messi y todo lo que significó la pulga en el mundial para la selección argentina o para las palabras dicen no tengo ninguna duda que con 40 o 45 años va a ser el mejor del mundo primero que se mantiene es muy profesional está en perfectas condiciones para seguir jugando y después lo tiene todo en la cabeza más allá de lo físico nosotros no tenemos problema en correr para él le queremos siempre que quiera y pueda ojalá siga con nosotros la esencia del fútbol es siempre querer más tenemos el ejemplo de leo y es lo que quiero yo seguir ganando y seguirá trabajando para eso así lo dijo mccallister y vamos a hablar de una noticia bastante controversial que ha salido a la luz en las últimas horas y es que leo messi se habría gastado unos 210 mil euros en un detalle para los compañeros de selección serían 35 iphones 14 de ellos bañados en oro regalados como decimos a todos los componentes de la escaloneta y lo decimos en condicional porque han habido otras noticias que han desmentido todo esto diciendo que el encargo no era de messi sino de un empresario lo que sí que es seguro es que benjamin lions el co de y de sins gold comentó lo siguiente messi es uno de nuestros clientes leales dijo que quería un regalo especial le sugerí esta idea y le encantó